La Policía Nacional ha detenido este jueves en la avenida de Portugal de Mérida a siete personas acusadas de tráfico de drogas y los tres domicilios registrados se incautaron 350 gramos de hachís y 3.200 euros en metálico. La vicepresidenta Carmen Calvo ha mostrado la comprensión y compromiso del Gobierno con los problemas de Extremadura en la visita institucional que ha realizado este viernes a nuestra comunidad. 18 asociaciones han solicitado participar con carrozas en la cabalgata de Reyes 2019 aunque el plazo permanece abierto para aquellas que quieren hacerlo sin optar a la subvención municipal. Ocho mujeres líderes de América Latina cuentan sus experiencias de persecución y violencia de género en unas jornadas que se celebran en la capital extremeña. Este fin de semana estará pasado por agua, las precipitaciones estarán presentes durante las dos jornadas, las temperaturas en extenso. Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres de entre 20 y 57 años acusados de tráfico de drogas. La investigación a cargo de Policía Judicial de Mérida ha durado unos tres meses, llegando a identificar a los responsables de este tráfico de drogas así como en los lugares de dispensación y almacenaje. Se trata de un tipo minorista, es decir, se suministraba las drogas en pequeña cantidad a los consumidores finales. Con la pertinente autorización se realizaron ayer tres registros domiciliarios en la zona de la avenida de Portugal, incautando 350 gramos de hachís, 3.200 euros en efectivo, así como útiles para la preparación y dispensación de la droga. Los detenidos, cuatro hombres y tres mujeres de entre 20 y 57 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial tras la tramitación del correspondiente atestado. En la grabación de estas imágenes varios individuos han amenazado a nuestra cámara en el ejercicio de su trabajo, acción que condenamos enérgicamente desde esta cadena. La vicepresidente ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha girado este viernes una visita institucional a Mérida y en la reunión que ha mantenido con el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, ha subrayado la comprensión y compromiso del Gobierno central con los problemas de la comunidad autónoma en cuestiones como el paro, las infraestructuras o la despoblación. Nuestra preocupación política tiene que ver con cosas muy concretas. Empleo, infraestructura, apoyo al tejido empresarial extremeño que arriega aquí su legítimo negocio y que genera trabajo, apoyo a las políticas que traen recursos y dinamismo económico a esta región y que tienen que ver en muchos casos también con la cultura y con el turismo, comprensión y reparto de compromiso y de responsabilidad por los problemas de Extremadura que son, repito, los problemas del Gobierno de España. Calvo también ha señalado que ve buenas condiciones para alcanzar una reforma educativa en España contando con todo el mundo. Para dotar al país, dice, de una educación del siglo XXI con vocación de estabilidad. Para este Gobierno la educación es el corazón de todo el sistema democrático y por eso hemos sido siempre claros en la oposición y ahora en el Gobierno que nuestro objetivo era hacer desaparecer la ONCE. Y vamos rápido, pero lo tenemos que hacer como corresponde una ley tan importante como esta, con el acuerdo máximo posible del resto de las fuerzas políticas, en sede parlamentaria, como es lógico, pero también en las negociaciones correspondientes. Necesitamos una educación que haga transformaciones en todo y en cada uno de los elementos de la calidad de la educación, que tiene que ver en la ratio de profesor y profesora y que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres que se aprende en las aulas, que tiene que ver con la educación en valores democráticos y en valores éticos para sostener, repito, el valor inmenso que supone tener democracias en el mundo y que la nuestra por fin sea una de las mejores 20 democracias del mundo en todos los ítems de respuesta. Sobre el Real Decreto aprobado este jueves que modifica el artículo 29 de la Ley de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que sean los bancos quienes paguen este impuesto y no los clientes como hasta ahora, la vicepresidenta ha dicho que el compromiso que persigue el Gobierno es el de proteger a las clases medias y trabajadoras. Y respecto a su conversación en público con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, opina que los poderes del Estado tienen que hablar con luz y tequígrafo. El Gobierno de España en la parte que le correspondía en relación a una situación que se ha producido esta semana y que ha provocado una situación de inquietud importante en muchos hombres y mujeres de este país, la hemos resuelto donde la tenemos que resolver, que no son en conversaciones, sino tomando una decisión política y jurídica. Un real decreto que aporta seguridad y que protege a quienes tienen una hipoteca y han pagado un impuesto y que no van a pagar a partir de ahora, porque significa grabar todavía mucho más a las clases medias y a las clases trabajadoras de este país, que es un objetivo fundamental de protección de este Gobierno. En esta comparecencia también se ha referido a los trámites que quedan para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, señalando que el Ejecutivo Central sigue cumpliendo su calendario. En este momento el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene que darnos permiso para la acometida, digamos, físicamente directa sobre la tumba. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene también que emitir un permiso en las condiciones que se requiere por la legislación autonómica y en cuanto que eso esté procederemos a la exhumación de los restos de Franco, que era una situación de indignidad intolerable para este país. Dentro de este país y fuera de este país estamos haciendo una parte segunda del trabajo, que es encontrar la inhumación de los restos de Franco con el respeto a unos restos humanos, pero de la manera más discreta y privada posible, que es como tiene que quedar finalmente el objetivo que el Gobierno perseguía. Este jueves se ha cerrado el plazo de inscripción para aquellas asociaciones que querían optar a la subvención de 1.400 euros que otorga el Ayuntamiento de Mérida para realizar una carroza en la cabalgata de Reyes. En total se han presentado 18 solicitudes a través del registro municipal, aunque aún se encuentra abierto el plazo para el resto de colectivos que quieran participar en el desfile sin subvención municipal. Este jueves día 8 finalizaba a las 12 de la tarde el plazo para presentar vía registro las solicitudes para optar a una subvención por parte del Ayuntamiento para la confección de una de las carrozas para participar en la próxima cabalgata de Reyes y se han recibido un total de 18, es decir, las 18 entrarían dentro de la subvención. Así también se han recibido unas 8 solicitudes que acompañarían en forma de pasacalles a estas carrozas. Se mantiene el plazo abierto hasta el día 20 de noviembre para aquellas carrozas que no hayan optado a la subvención y que también tienen ganas de participar en la cabalgata. El próximo lunes a las 7 de la tarde habrá una reunión con las 18 entidades que han solicitado esa subvención y a partir del día 20, una vez que ya estén registradas todas las solicitudes sean subvencionables o no, pues habrá una reunión general por parte de las delegaciones de festejo y participación ciudadana con todos aquellos posibles intervinientes para la organización de la cabalgata. Las asociaciones que no hayan sido designadas en los dos últimos años para llevar a uno de los tres Reyes Magos tendrán preferencia este año. En primer lugar tendrán preferencia aquellos que en los dos años anteriores, aquellas asociaciones que no hayan llevado ningún rey en su carroza y en el caso de que haya más de una solicitud en la que no cumplan estos requisitos, pues echaré a suerte. Este viernes se ha celebrado en Mérida las Jornadas Mujeres y Poder, organizado por la Alianza por la Solidaridad y financiadas por la EXCID. Ocho mujeres, líderes de países latinoamericanos, han contado en Mérida sus experiencias y problemas que viven en sus respectivos países para acceder a los puestos de poder, incluso como en ocasiones son víctimas de persecución política y de amenazas. Gravísimo. En Colombia, ahora mismo, por ejemplo, yo soy una de las lideresas amenazadas en la zona norte del Cauca. Todos los días en la región están asesinando, desplazando o secuestrando líderes que luchamos por la defensa de nuestra vida, por la defensa de nuestro territorio. A costa del desarrollo, del supuesto desarrollo, se comete todo tipo de violaciones a los derechos humanos y sin duda alguna el tema de la persecución es algo de lo que tenemos al día a día. Entre los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra el de igualdad de género, pero para ello necesitan el compromiso de los países que lo han firmado. Nosotros tenemos ahora los objetivos de desarrollo sostenible que van al 2030. Justamente el objetivo quinto habla sobre promover la igualdad de género, pero vemos que esto es no vinculante y necesitamos que los gobiernos que han firmado este pacto puedan realmente cumplir, que no se quede en la letra muerta. Estas jornadas han arrancado en la capital extremeña, pero continuarán en otras cinco ciudades españolas hasta el próximo 15 de noviembre. El objetivo que se ha marcado la EXCID con estas jornadas es establecer redes de liderazgo entre las mujeres de Extremadura y América Latina. Se basa fundamentalmente en la igualdad entre mujeres y hombres y en la visión feminista que tiene que impregnar cada recorrido de lo que la política social de cooperación está intentando desarrollar tanto dentro de nuestra región como en los 26 países donde trabajamos. Alianza por la Solidaridad es una organización que lleva años trabajando en y desde Extremadura y en este caso ha traído a una representación maravillosa de unas mujeres líderes en cada uno de sus países que tienen como objetivo de alguna manera trasladar cuáles son sus luchas, cuáles son esas luchas compartidas entre las mujeres de las realidades de los países donde la cooperación extremeña trabaja con la voluntad de hibridarse, de trabajar de manera conjunta, de establecer redes, en este caso de liderazgo entre mujeres de Extremadura, mujeres españolas y mujeres de América Latina. Estas jornadas continúan este sábado con una sesión plenaria y mesas paralelas. La lluvia será protagonista este fin de semana. El sábado el cielo permanecerá nuboso con precipitaciones. Las temperaturas en ascenso que podría ser notable en las mínimas. Los vientos serán del suroeste con intervalos de fuertes. Los termómetros marcarán 12 grados de mínima y 20 grados de máxima en Mérida y 11 y 18 grados en Almendralejo. El domingo las precipitaciones estarán presentes a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas en ascenso general. En Mérida los valores térmicos serán de 13 y 23 grados y en Almendralejo de 14 y 21 grados.